Hola, vamos a abordar la lección 5.2 de la vieja economía a la nueva con el advenimiento de la tercera revolución industrial. En principio la nueva teoría del desarrollo completa la noción de desarrollo económico local tal como lo planteamos bajo los enfoques de la microeconomía, que es aquella parte de la economía que se tiene que promover desde un nivel micro y de las cadenas productivas. Se trata de digamos que el desarrollo económico local de que se ha potenciado a partir de lo microeconómico. Por tanto más desarrollo de células empresariales industriales siempre va a generar más ocupación, más ingresos, más consumo y el fortalecimiento finalmente que es lo que nos interesa del tejido productivo. La idea de las redes o las networks, creación de cadenas productivas, se basaría sobre todo en la necesidad de relacionar empresas que son, que digamos actúan de manera interdependiente en su desarrollo y que trabajan juntas como decía Marshall bajo un mismo tejado desarrollando un crecimiento conjunto de nivel digamos a nivel territorial. En principio las políticas de digamos de la administración pública deben ser de intervención a gran escala. Digamos toma un impulso especial todo esto a partir digamos de que se involucra los países de la OCDE y desde cuando se manifiesta lo que se ha denominado el declive industrial en el mundo occidental. La expansión de la industria ha sido la base del desarrollo y de la organización sobre todo en el final del siglo XX y este proceso de desindustrialización que tenemos ahora digamos se trata de un declive que refleja fuerzas económicas que se encuentran ya fuera de control digamos ante digamos el avance tecnológico y las fuerzas que se denominan disruptivas. Con ello digamos aumenta la productividad, reduce la ocupación en la industria y eso conlleva el traslado de las empresas manufactureras fuera de los antiguos núcleos urbanos y lo que se ha denominado la deslocalización o el fenómeno de la deslocalización. También se ha planteado una terciarización, el aumento de la ocupación en los servicios y ello de alguna manera neutraliza parcialmente pero mínimamente también los cambios que se han producido en la industria. Ello por supuesto no ha sido suficiente para evitar el deterioro general de la situación económica y sobre todo en algunos territorios donde ello ha afectado a ciudades enteras. Desde una visión sistémica sobre las políticas y programas de fomento de la ocupación y de la economía social o de la dinamización comercial hace falta profundizar sobre todo en la corresponsabilidad de los equipos de gobierno. Se trata digamos de que tengan actuaciones y que se fundamenten también en lo que se ha llamado la transversalidad de las acciones o de las actuaciones. En la medida en que las empresas funcionan y colaboran y compiten se generan siempre sinergias, sinergias de carácter económico y se crean lo que se denominan círculos virtuosos. Se trata fundamentalmente aquel viejo dicho de que lo viejo que no acaba de morir se encuentra frente a lo nuevo que no acaba de nacer. Como apuntaba Jeremy Rifkin en su libro La tercera revolución industrial estamos ante el fin de una época y el inicio de otra. Aquella segunda revolución industrial del petróleo, de los automóviles, de la televisión se encuentre ya agotada y tenemos un planeta además que no soporta digamos por más tiempo esta contaminación que se genera con el modelo de desarrollo actual que además tendría que extenderse al resto de los habitantes de la tierra a lo mejor y además puede ser que tampoco se encuentran los recursos necesarios de petróleo y gas por ejemplo para continuar con ese modelo durante muchos más años. Entonces se trata de dar salida a lo que se denominaría la nueva era post carbónica que se basaría en las energías renovables, el sol, el viento, la geotermia y que combinados con las tecnologías de internet podrían ayudarnos a configurar otra sociedad y una nueva economía. Nos vemos en la lección siguiente.